Hola amigos de La Paz de nuestra querida Tierra Bolivia Nosotros somos el grupo Surcuy Acabamos de llegar a nuestra Tierra Bolivia Estamos aquí en La Paz disfrutando de un lindo encuentro Aquí con las personas que nos han venido a esperar Para poder nosotros ofrecerles este 30 de septiembre Lo mejor que tenemos de nuestra música En el Teatro 16 de Julio Y ustedes pueden contactarse con el super ticket Para adquirir sus entradas Como les dije, mi nombre es Oscar Beltrán Cuba Aquí estoy con Mi nombre es Fili Cuba Es el bienfista del grupo Y la primera voz del grupo Yo soy Jorge Cuba Y el charanguista 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 Y yo soy Félix Cuba Entonces, como les dije Contentísimos de aterrizar Acabamos de llegar hace unos minutos Estamos en La Paz Nos dirigimos a Cochabamba Estaremos volviendo la próxima semana A esta linda Tierra de La Paz Para visitarles Comentarles En las redes sociales En televisión En radio, por supuesto Y visitando Lo hermoso que tiene La Paz Estaremos disfrutando la comida Y los cable cars El maravilloso teleférico Es lo que queremos ir a pasear Disfrutar de La Paz Entonces, es una cita Si están presentes la próxima semana Estaremos más seguros El próximo miércoles por aquí Nos veremos pronto Saludos Un abrazo De corazón Gracias Un abrazo en el teleférico ¡Gracias! Gracias